balance petrista bien sabíamos que su agenda era destructiva y adanista tanto lo social laboral educativo como un enfrente económico anti sector privado columna de opinión de sergio clavismo para el tiempo tras dos años de nefasto gobierno petrista continuamos deshojando la margarita de los restantes dos pesados años que nos faltan nada positivo nos ha sorprendido desde agosto de 2022 bien sabíamos conociéndolo como diletante senador e inector can de bogotá que su agenda era destructiva y adanista tanto en lo social laboral educativo como un enfrente económico anti sector privado no olvido las advertencias de navarro wolf tras renunciar en marzo de 2012 como asesor de la alcaldía petrista es un individuo egocéntrico antidemocrático y vengativo quienes conocíamos la agenda destructiva petrista perdimos por tan solo 3% la votación pero enmendar los daños de su populismo requerirá que el nuevo gobierno 2026 2030 se focalice en los fundamentales la inversión productiva del país ha continuado declinando del 23% del pib a solo 15% el 2024 y ello acarrea un pib real creciendo al ángulo 1% el promedio anual durante los corridos del mandato petrista 2023-2024 difícilmente superaremos el 2,5% anual durante 2023-2026 la quimera de reducción del desempleo al 10% el promedio anual en 2023 ha llegado a su pib pues a junio de 2024 se ubicaba un punto porcentual por encima de un año atrás y seguramente promediará 10,5% entre los peores desempeños regionales esto era anticipable pues un tercio de puestos correspondían a la gran expansión de subsidios y burocracia pero ahora el desplome recaude ha obligado a recortar un gasto en 2% del pib y se ha evidenciado el negativo impacto laboral del freno a las alianzas público-privadas upanarse en expandir los subsidios como estrategia anti pobreza es propaganda populista engañosa pues lo único sostenible fiscalmente es hacer crecer la inversión privada para generar empleo productivo eran esas alianzas las que habían permitido avanzar de manera significativa en la provisión de buenos servicios de salud eps y ps cubriendo un 80% nacional y en zonas rurales con deficiencias lo que se requería era una dirigente gestión y no en la edad fatal que vino a destruirnos ojalá recordemos bien estos hechos los votantes del 2026 tal como lo hicimos en las elecciones territoriales de octubre de 2023 cuando derrotamos al inecto petrismo a nivel municipal y departamental con preocupantes excepciones en nariño y cauca las reformas aprobadas han generado más desbalances fiscales especialmente la pensión ante el apetito burocrático y la idea de que expandir gasto del 21 por ciento del pib en pre pandemia al 24 por ciento impulsaría el bienestar el presupuesto del 2025 repite estos errores y un montagasto irrealizable al 26 por ciento del pib hasta el ministro capo se ha mostrado preocupado por la baja trayectoria de crecimiento igual que calificadoras de riesgo y la persistencia de la relación deuda pública bruta pib al 65 por ciento y esto no obstante el mayor recaudo de más dos puntos del pib en 2023 pero realmente focalizado en una mayor tributación de firmas las cuales ahora enfrentan tasas de imporrenta del 35 por ciento y otras al 38 por ciento al incluir sobre tasas el llamado gobernante del sector energético bordea el 65 por ciento y la carga empresarial por toda fuente incluyendo seguridad social alcanza un oneroso 60 por ciento entonces cómo lograr impulsar la etérea política de industrialización y diversificación exportadora cuando los impositivos y costos operativos de colombia nos sacan del tinglado internacional sus ministros poco aciertan frente a tardes realidades del costo colombia y han completado dos años divagando sobre planes de reactivación mientras petro los desautoriza desbloqueando proyectos como un ecopetrol y forzando las inversiones la producción petrolera y gasípera ve pasar incólume favorables precios internacionales las excusas burocráticas se han tornado recurrentes acabo de llegar y estoy aprendiendo en el cargo el grueso de ellos carece experiencia pública y cree tener la mejor condición para el cargo académicos pura de izquierda mientras la ejecución por su costa del primer semestre ha sido del 42 por ciento frente al histórico de 48 por ciento que olor de patria pero ánimo frente al lontanance y